Hola chicos y chicas, bienvenidos a la tercera parte de la historia Blackbird en el libro Blackbird. Una vez que Noul comenzó a alejarse de las escenas de las vías, no pudo detenerse. Simplemente no podía procesar lo que había sucedido. ¿Cómo podría Sam estar muerto? ¿Fue mi culpa? ¿Qué? ¿Por qué pensó en eso? No hizo nada. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Él hizo algo. Había sido un poco idiota el día anterior y Sam estaba molesto. Había tratado de ocultarlo, pero Noul podía decir que Sam estaba enojado cuando salió del estudio. Entonces, ¿qué pasaría si estar molesto lo hubiera hecho descuidado? Pero sucedió esta mañana, no anoche. Se dijo a sí mismo. Sam no habría estado molesto esta mañana, ¿verdad? Noul no se convenció a sí mismo. ¿Por qué tenía que ser tan idiota a veces? ¡Ey, Noul! ¡Pase largo! Noul levantó la vista para ver a uno de sus amigos intramuros sosteniendo una pelota de fútbol y señalando. Noul trotó obedientemente la dirección indicada y atrapó una espiral algo tan valiente después de hacer malabarismos un par de veces. Estaba a punto de tirarlo de vuelta, con la intención de devolverlo en una espiral perfecta de puesta en escena, pero su mirada, mientras llevaba su brazo hacia adelante, aterrizó en una gran forma negra justo del borde de los árboles. Noul soltó la pelota y cayó por todo el lugar antes de aterrizar a 15 metros de su objetivo. ¡Torpe! Llamó el amigo de Noul. Noul lo ignoró. ¿Qué acababa de ver? Noul continuó ignorando a su amigo, que ahora estaba gritando comentarios denigrantes sobre la capacidad de lanzamiento de Noul. Noul no había visto lo que creía haber visto, ¿verdad? Cuando Noul llegó a los árboles, miró hacia las ramas caídas y luego hacia abajo en la maleza enredada. No vio nada fuera de lo común. Debe haber sido su imaginación. Toda esa charla de plumas negras y el disfraz de Sam. Estaba jugando con su cabeza. Poco después de las 6, el estómago de Noul se aflojó lo suficiente como para recordarle que no había comido desde antes de ir al estudio de rodaje. Necesitaba comida. Así que se dirigió a la cafetería. No mucho de lo que se servía allí podría llamarse comida, pero tenía suficiente hambre como para comer casi cualquier cosa en este momento. La cafetería estaba medio llena, como era habitual los domingos. Muchos estudiantes se iban los fines de semana y aún más comían fuera. Por lo general, solo los nerds estaban ahora alrededor. ¡Ey! Noul tuvo que girar para identificar a la persona. Era Amber. No estaba seguro de qué decirle. Su último intercambio se sintió como hace años. Ella debe haber venido buscando una actualización sobre Sam. Noul se volvió. ¡Ey! Yo... Nunca te veo aquí los domingos. Noul dejó escapar un suspiro de alivio ante el ligero toque de sarcasmo que logró deslizar en casi todo lo que salió de su boca. Incluso cuando el sarcasmo no era necesario. No estaba seguro de que hablar sobre Sam fuera bueno en este momento. Eso es porque nunca estoy aquí los domingos. Entonces, ¿no estás aquí ahora? Obviamente. Amber puso los ojos en blanco. Entonces, ¿tu clon se pondrá en fila o simplemente se quedará allí interponiéndose en el camino? Noul no pudo evitarlo. Él sonrió. Se pondrá en fila, solo para que no te saque. ¡Qué amable de su parte! ¿En realidad es un tipo bastante agradable? Noul dio un paso hacia atrás y le indicó a Amber que se adelantara a él. Debería darte lecciones. Amber le guiñó un ojo a Noul cuando pasó junto a él. Noul siguió a Amber a través de la línea. Agarrando algo de esto y algo de aquello. No tenía ni idea de lo que estaba poniendo en su bandeja. Ya estaba distraído por lo que había sucedido con Sam. Además de que estaba tratando de descifrar lo que había visto junto a los árboles. Y ahora Amber lo estaba confundiendo. Recientemente se había dado cuenta de que podría gustarle. Y habían tenido su primera cita la noche anterior. Había sido buena, pero hoy había borrado la cita de su mente. ¿Debería haberla llamado? Hubiera sido lindo, dijo Amber. ¿Qué? Acabas de decir, ¿debería haberla llamado? ¿Lo hice? ¿Lo hiciste? Ella le dio una mirada de reojo. Eso tenía que ser evidencia de su estado mental golpeado. Noul decidió que tal vez debería dejar de pensar por completo. Encontrándose en una gran mesa redonda recubierta de migajas y manchas con algo rojo, Noul se sentó. Miró la mancha roja. Seguramente no era sangre. Debe haber sido salsa. ¿Por qué tenía sangre en la mente? Noul miró a Amber para asegurarse de que no había dicho eso en voz alta. Aparentemente no. Estaba poniendo aderezo de queso azul en su gran ensalada. La cafetería estaba llena en un tercio. Las conversaciones fueron silenciadas y los enfrentamientos entre cubiertos y platos fueron intermitentes. Fuera de las ventanas de pared a pared, el patio se estaba vaciando. El sol se estaba escondiendo detrás de las copas de los árboles donde Noul empezó que había visto... Nada. No vi nada, se dijo a sí mismo. Noul miró su bandeja. Parpadeó. De alguna manera se las había arreglado para conseguir chucrut, remolacha, puré de papas, tres panecillos y mantequilla, dos pepinillos de eneldo y tres tipos de pastel. ¿Estás embarazado? Amber también estaba mirando su bandeja. Aparentemente. Noul tomó su cuchara. Dándose cuenta de que no había conseguido un tenedor. Cabó en el puré de papas como si todo estuviera bien en el mundo. Se dio cuenta de que la cafetería olía estofado de carne. ¿Ese era el plato principal que se había perdido? Amber masticó y luego dejó su tenedor. Lo siento por lo de antes. Por una vez, sus palabras estaban libres de sarcasmo. ¿Antes? Cuando te hablé de Sam, no debería haberlo dejado caer sobre ti de la manera que lo hice. Noul agarró su vaso y tomó un trago de lo que había en él para lavar el puré de papas pegajoso. Descubrió que había tomado té helado dulce. Odiaba el té helado dulce. Está bien. Amber puso su mano sobre el brazo de Noul. No, no lo está. Lo siento. No me di cuenta de que ustedes dos eran tan cercanos. Noul la miró. ¿Estaba siendo sarcástica otra vez? No. Azulgar por el pequeño engarsa entre sus cejas estaba preocupada. No somos tan... Comenzó Noul. Entonces se dio cuenta de que, sí, era muy cercano a Sam. Habían comenzado como un completo desajuste, asignados a trabajar juntos. Noul estaba apresurando su fraternidad. Sam vivía con sus padres. Noul era genial. Sam parecía hacer todo lo posible para no ser genial. Eso gritaba su corte de pelo casi militar, sus camisas planchadas, gracias a Molly, y ese maletín que solía llevar en lugar de una mochila. ¿No lo son? Preguntó Amber. Noul le negó con la cabeza. Sí, supongo que nos hemos acercado. Es un tipo extraño, pero es inteligente y divertido. Es un buen tipo. ¿Como tú? Dijo Amber. Noul frunció el ceño. Se puso de pie tan abruptamente que su rodilla golpeó la mesa y todos los platos se estremecieron en las bandejas. Su té se derramó. Tengo que irme. Amber lo miró. Es como un déjà vu. ¿Ah? Ella lo despidió. Llámame cuando encuentres tu cerebro. Está bien. Noul se alejó de la mesa y arrojó su bandeja en el área de regreso. La comida no consumida le valió una mirada severa de una de las mujeres redondas con las redes para el cabello que trabajaba en la cafetería. No le importaba. Solo tenía que... ¿Qué fue eso? Noul se detuvo justo afuera de las puertas de la cafetería y miró por el pasillo. También miró hacia otro lado. Y luego se volvió para mirar detrás de él. Se frotó los ojos y revisó el área nuevamente. Nada estaba fuera de lo común. Piso beige sucio. Paredes de color amarillo pálido. Carteles compitiendo por el espacio en un tablón de anuncios abarrotado que corría a lo largo de la pared. Algunos estudiantes entrando y saliendo de la cafetería. Nada que ver aquí, amigos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Noul estaba seguro de que acababa de ver algo grande y negro revoloteando a la vuelta de la esquina al final del pasillo? ¿Y qué era ese ruido? Noul inclinó la cabeza y escuchó. Sonaba como un crujido rítmico. Una especie de susurro como... Bueno... Como plumas mojadas siendo arrastradas por el suelo. Noul salió trotando del edificio de la cafetería. Se detuvo, se inclinó y tomó un par de grandes respiraciones de aire fresco afuera. ¿Estás bien, no? Noul levantó a la vista. Uno de sus hermanos de la fraternidad, Steve, estaba parado en la parte inferior de las escaleras, con el brazo envuelto alrededor de una bonita chica pelirroja. Sí, estoy bien. Si tú lo dices, dijo Steve. Noul levantó una mano y Steve y la niña se alejaron. Noul se dirigió a la casa de la fraternidad. Noul se sentó en su cama, con las piernas abiertas y las manos sueltas en su regazo. Rodó la cabeza, escuchando a crujido de su cuello, y respiró hondo varias veces. Cuando estás tenso, adopta una postura relajada. Afloja los músculos y respira profundamente. Su madre le enseñó cuando era pequeño y estaba realmente preocupado por algo. Dile a tu cuerpo cómo te sientes y vendrá a lo largo del viaje. Por lo general esto funcionaba bastante bien. Pero no esta vez, por una buena razón. Esta situación estaba un poco más allá de las técnicas de relajación de la vieja escuela. Entre salir de la cafetería y entrar a esta habitación, Noul había visto algo, no alguien, sino algo, siguiéndolo cuatro veces. ¡Cuatro veces! ¡Algo! ¿Pero qué? Cuatro veces Noul escuchó ese sonido extraño. Un cruce entre el sonido del viento y un ruido de aleteo combinado con golpes aireados regularmente espaciados. No importa cuántas veces trató de decirse a sí mismo que estaba escuchando algún tipo de artilugio mecánico o algún tipo de unidad de aire acondicionado o ventilador conectada a humanos edificios del campus. No podía convencerse de la mentira. La verdad era que estaba escuchando el sonido de plumas. Muchas de ellas. Rozando el suelo y rozando los bordes de árboles y edificios. Podría haber sido más fácil crear sus mentiras sobre el sonido si no hubiera visto también un gigante escoleaje de plumas ondulando justo en el borde de su visión periférica. Cuatro veces había visto estas formas siniestras ondeando dentro y fuera entre los árboles y los edificios. Bueno, visto era un poco exagerado. En realidad no estaba seguro de lo que sus ojos le habían dicho. La palabra vista implicaba una visión directa de algo. Noul no había tenido eso. Había tenido la idea de ver algo. Pero cuanto más le daba vueltas a la idea, más se convencía de que había visto algo. Algo había jugado con sus sentidos. Algo más allá del alcance de la seguridad visual. Ese algo había sido masivo, negro y plumoso. Y allí estaba de nuevo. Una gran forma oscureció la pequeña ventana orientada al oeste de Noul. Borrando el sol que se hundía por un instante. Noul solo atrapó por el rabillo del ojo nuevamente. Pero estaba allí. Noul se inclinó y puso su cabeza entre sus manos. Mierda, 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 mierda. Se enderezó. Relájate. Se ordenó a sí mismo. Respirando hondo, miró alrededor de su habitación. Noul podría haber parecido lo suficientemente descuidado como para ser genial. Pero le gustaba el orden en su entorno. Era minimalista. Su habitación era suavemente blanca. Los muebles de Arce tenían líneas limpias. Aunque estaban ligeramente manchados. La pequeña nevera que usaba para el agua embotellada y la pizza sobrante ocasional. Si la dejaba en la cocina principal seguramente se la robarían. Era blanca. Con líneas elegantes. La cama estaba hecha, aunque un poco desordenada. Y cubierta con un edredón bronceado liso. La alfombra debajo de la cama era cizal. El piso y todas las superficies de los muebles estaban libres de desorden. Lo único en sus paredes eran algunas tomas fijas en blanco y negro de las películas antiguas. Los hermanos de la fraternidad de Noul seguían tratando de que colgaran las letras griegas en su habitación. Noul dijo que no los necesitaba para saber en qué fraternidad estaba. Esa negativa fue solo una de las muchas que le habían valido el apodo No. La forma negra volvió a pasar por su ventana. Noul corrió hacia la ventana y tiró de la sombra blanca que oscurecía la habitación. Una sombra revoloteaba detrás de la sombra. Y Noul le dio la espalda a la ventana. Esto es simplemente estúpido. Cruzó a la cama y se sentó de nuevo. ¿Lo fue? A Noul le gustaba pensar que era un tipo bastante razonable, pero sabía que lo que estaba pasando aquí no era razonable en absoluto. Era muy poco razonable. No era razonable, pero estaba seguro de que era cierto. Noul estaba viendo a Sam disfrazado de Mirlo. Y Sam estaba acechando a Noul. ¿Por qué Sam estaba acechando a Noul? Era obvio, ¿no? Sam estaba acechando a Noul porque ahora era el Mirlo. Y el Mirlo torturaba a aquellos que confesaban sus sucios secretos. Así que primero Sam iba a jugar con Noul de la misma manera que un batón jugaba con su víctima. Y luego Sam iba a matar a Noul por ser una persona tan horrible. Noul estaba seguro de ello. Y lo peor era que Noul se lo merecía. Los domingos por la noche en la casa de la fraternidad eran noches de cine. Y normalmente Noul no se lo perdía. No solo porque ayudaba a organizar los eventos, sino porque los disfrutaba. Pero la película de esta noche era una película de terror. Con sangre. Y Noul no estaba preparado para eso. Se fue. Ganándose una lluvia de palomitas de maíz y un coro de abucheos y silbidos. Después de media hora de tratar de estudiar y otra media hora de mirar al techo. Noul deseaba verse unido a la noche de cine. Pero no quería bajar ahora. Estaba demasiado nervioso. Sonó el teléfono de Noul y lo agarró. Esperando que fueran noticias de Sam. Sam está bien. Él lo está. Pensó antes de decir hola. ¿Lo está? Era Amber. ¿Quién está? Dijiste, él lo está. Dijo Amber. ¿Lo hizo de nuevo? Realmente necesitaba dejar de decir sus pensamientos en voz alta. ¿No se suponía que debía llamarte? Pregunta Noul. ¿No lo hiciste? Lo sé. Imbécil. El corazón de Noul trató de estrancularlo. Tracosa le dio para empujarlo de nuevo a su lugar. Tal vez tenía una razón. Dijo. Estoy escuchando. Mi amigo se ha convertido en un gran mirlo y va a venir a matarme. Pensó Noul. Luego apretó los dientes. Esperando que Amber le dijera que lo había dicho en voz alta. ¿Vas por la técnica de la llamada telefónica obscena? Preguntó. ¿Qué? Estás respirando pesadamente en mi oído. No me está excitando. ¿Estás segura? Tal vez haya una reacción tardía. Amber se echó a reír. Te lo haré saber. Noul sonrió. A pesar de lo conmocionado que estaba, hablar con Amber lo tranquilizó un poco más. Llame porque parecías un poco asustado en la cafetería. Dijo Amber. Solo estaba... ¿Cómo? ¿Se trata de Sam? Noul agarró el teléfono con tanta fuerza que le dolían los dedos. Entonces... Sí. La voz de Amber se subhizo. Lo siento. Gracias. Durante unos segundos, ambos guardaron silencio. Tal vez lo encuentres mientras duermes. Dijo Amber. ¿Encontrar qué? Tu cerebro. Noul sorrió de nuevo. Lo intentaré y te haré saber lo que sucede. Asegúrate de hacerlo. Cuando Noul colgó el teléfono, trató de convencerse de que sus pensamientos sobre Sam eran solo una especie de locura causada por el shock. Tal vez Amber tenía razón. Tal vez podría irse a dormir y encontrar su cerebro. La versión sana de su cerebro. El que no estaba siendo acosado por un amigo con un traje de pájaro. Valía la pena intentarlo. Noul se puso de pie y se quitó la ropa. Al igual que el orgulloso Ian, Noul dormía en ropa interior. Pero llevaba boxers blancos. No había patos de goma. Deslizándose bajo las sabanas arrugadas que necesitaban desesperadamente un viaje a la lavandería, Noul echó un último vistazo alrededor de su habitación para asegurarse de que todo estaba como debía ser. Así era. Cerró los ojos. Al principio, el sueño no llegaba. Los músculos de Noul no se relajaban. Estaban tan tesos que podrían haber sido ensartados en una guitarra y punteados, y si hubieran sido punteados, Noul estaba seguro de que sonarían disonantes. No había duda de que estaba desafinado. Noul intentó cerrar los ojos. El sueño comenzó a tomarlo, y tan pronto como lo hizo, imágenes de alas inverosímiles enormes rasparon contra sus párpados. Entonces sintió plumas gigantescas golpeando contra todo su cuerpo. Estaba siendo golpeado por plumas rígidas hasta el codo. Podía sentirlas frotarse contra su piel en un misterioso contraste de suave versus duro. ¿Cómo podría algo tan ligero como una pluma golpearlo con tanto poder y fuerza? El miedo empujó el sueño de su conciencia. Sus ojos se abrieron de golpe. Agitándose por el interruptor de la lámpara de su mesita de noche, Noul escuchó el ritmo atronador de su corazón. Me acuerdo, eso fue alarmante. ¿Fue un sueño? No. No podría haber sido un sueño porque Noul nunca se había quedado dormido. Acababa de empezar a quedarse dormido. Noul se levantó y sacó una botella de agua de su refrigerador. Bebiendo la mitad, se sentó en el borde de la cama y estabilizó su respiración. Tomó varios minutos y trató de no notar que le temblaba la mano cuando tomó otro sorbo de agua. Noul dejó la botella de agua y luego dijo Relájate. Se acostó una vez más. Intentemos esto de nuevo. Dijo Noul a la habitación. Extendió la mano y apagó la luz. Cerró los ojos. Y alguien o algo abrió la puerta de su habitación. Noul se catapultó de la cama y derribó su lámpara tratando de encenderla. La bombilla golpeó el piso de madera y se rompió por lo que Noul corrió por la habitación y accionó el interruptor de la pared. Estaba solo. La puerta de su habitación estaba cerrada y con llave. Noul miró fijamente a su puerta. ¿Qué acababa de pasar? Noul miró a su alrededor. A pesar de lo normal que parecía su habitación de repente era amenazante. Necesitaba un arma. Manteniendo un ojo en la puerta Noul cruzó a su armario y recogió su bate de softball de aluminio. Sosteniéndolo como un garrote se acercó a la puerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!